¡Vamos! Soy yo, sigo caminando Siempre a paso lento Sin entenderlo Ella me olvidó tan fácil Como se olvida un mal rato O se olvida un cuento O se olvida lo soñado Cuando lo tenemos Yo me he quedado queriendo Y no me arrepiento Con el alma hecha pedazos Pero así lo siento Porque así me siento vivo Porque así defiendo Mi manera de tener el corazón abierto Y si tiene que doler Me vale, lo prefiero Pero déjame que sienta Que sigo sintiendo Y es por eso que hoy Más que nunca Cantaré Aunque ya se haya ido Cantaré Aunque no me quede nada Aunque no estén mis amigos Hoy aquí Aunque la pena me ahogue Cantaré Cantaré Aunque ya se haya ido Cantaré Aunque no me quede nada Aunque no estén mis amigos Hoy aquí Aunque la pena me ahogue Cantaré 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 Estoy Ningún paisaje Si no se ve Desde aquí Metido Dentro de tu abrazo Dentro de tu abrazo Empiezo Empiezo a imaginar Se está tan bien Que no soy capaz De imaginarme De imaginarme Sin ti Que tengo el corazón Pediendo los viento Pediendo los vientos Por ti Yo soy un pirata Y tú tienes El mapa De mi tesoro Y no me cambio Y no me cambio Por nadie Yo me quedo contigo Que no hay un sitio Donde yo esté más adulto Que durmiendo en Pumplido Pumiendo en Pumplido ¡Bravo!